Hola que tal amigos somos Jaulas de Gingla, un gusto, estamos una vez más con un video de como hacer una jaula de codornices Ahora estamos viendo en esta parte como colocar de una manera correcta la malla para que caigan los huevitos así, mira Perfecto, pero sin antes es el trabajo así como quedó finalmente terminado Realizada la prueba de la gravedad de la caída de los huevitos En todos los videos anteriores hablamos que si tiene mucha caída los huevitos pueden romperse Y si no tiene mucha caída los huevitos no van a caer hacia el recogedor Sean bienvenidos y vamos a conocer sobre el arte de como hacer una jaula de codornices Muy bien, ahora mismo estamos doblando la parte delantera Esta parte será donde va a golpear los huevitos, donde va a caer, donde va a chocar los huevitos La medida es aproximadamente de 8 centímetros Como podemos observar, mira ahí tenemos dos linitas, dos filas, cada una es de 4 centímetros Un total de 8 centímetros la medida de la parte delantera Bueno, sin antes vamos a mencionar, mira esta es la gravedad de la caída, 3.5 centímetros 3.5 centímetros es la caída ideal, adecuada, recomendable para la caída de los huevitos Mira estamos observando A la altura que ustedes deseen hacer, quieran colocar Simplemente ustedes tienen que tomar y considerar, mira aquí adelante y hacia atrás Tiene que tener una medida de 3.5 centímetros Nuevamente repetimos Esta parte de la caída, si la caída, la gravedad de los huevitos Tiene que ser de 3.5 centímetros Usted tiene que tomar en cuenta que de adelante, hacia atrás, debe tener esa medida ¿Para qué? Para que tenga una caída correcta hacia el recogedor de huevitos Y también para que en tal caso los huevitos no se queden dentro de la jaula Excelente, perfecto, muy bien Estamos viendo la estructura La estructura es como todas las casitas que hacemos Para cuyes, conejos, pollos, gallinas Es la misma estructura Tenemos más de 100 videos donde construimos casas, diseños, lo mostramos Y aquí la única diferencia es de esta mira Que tiene una caída Tiene un nivel de caída Eso es para que caigan los huevitos y se puedan recoger Perfecto, muy bien Seguimos observando para que se siga haciendo La medida de esta casita es de 80 centímetros 80 centímetros de largo Un metro de alto El ancho es de 50 centímetros Hemos hecho esta jaula para coronices La capacidad es ideal para unas 5 o 10 Nosotros trabajamos solo lo que es para mascotitas Así que no vamos a poner aquí ni 50 ni 100 Muy bien, mira, ahora estamos haciendo el doblez Con una tablita, una tirita, mira Estamos haciendo el doblez de la parte de adelante Muy bien Eso permitirá que los huevitos caigan Mira, ya está el doblez ahí Listo Fácil, simple, sencillo Es lo que todo mundo quería conocer Lo que siempre nos preguntan Y mira, el piso de la malla Siempre tiene que ser en esa dirección Mira, observa ahí Muy bien, las líneas tienen que ser hacia abajo Porque si le hacemos al través Los huevitos van a quedarse ahí No van a recorrer, no van a caer Mira, estamos viendo aquí de la parte lateral La malla, mira, siempre hacia adelante Las tiritas, sí Las tiritas de la malla siempre tienen que ir hacia adelante Ahora vamos a colocar, mira Perfecto No cometan el error de cruzar la malla al través Tienen que de ley obligatoriamente Mira, colocar en esta posición Siempre tiene que estar hacia abajo Mira la malla, como podemos observar Las líneas hacia adelante, mira Esto va a permitir que los huevitos recorran Caigan hacia el ponedero Muy bien, excelente Estamos grapando Si usted tiene máquinas Si usted tiene algún otro medio para clavar No hay ningún problema, un martillo, unos clavitos Nosotros aquí estamos utilizando una clavadora automática Eso grapa la malla Y hace que nosotros podamos producir Más casitas Ya que nosotros trabajamos en lo que son casitas de mascotas Y todo el tiempo estamos construyendo Mira aquí una prueba de la gravedad Muy bien Excelente, perfecto Mira, ya está dando forma Nuestra casita es lo que queremos mostrarle Para que usted conozca, aprenda Y sobre todo en estos tiempos Que mejor puede iniciar una actividad Teniendo codornices Y sobre todo puede usted realizar su propia casita Y mira aquí en el canal de Jaudas de Inglaterra Te enseñamos Ahí estamos con la gravedad Mira Perfecto, excelente Los huevitos completamente sanitos No se rompen ninguno Y además de que tampoco se queda ningún huevito en la parte de arriba Cuando ya estén aquí las codornices Empiecen a poner Mira, esta va a ser la manera como va a trabajar Como vuelvo y repito Esta casita de codornices Es ideal para unas 10 Codornices máximo 12 Si puedes tener unas 4, unas 5 Excelente Tendrás Tendrás una producción de huevitos Así, mira Excelente Perfecto Mira, este es nuestro trabajo diario Es así nosotros como Construimos nuestras jaulas Y les enseñamos Y compartimos Para que usted pueda hacer Mira Nuevamente Seguimos haciendo la prueba Este es un video sin edición Lo hicimos Tal cual nosotros lo trabajamos Mira Excelente Sin montajes Nada Perfecto Muy bien Mira Y los huevitos se golpean uno sobre otro Y no pasa nada Absolutamente nada Los huevitos están completamente sanitos Perfecto Muy bien Vamos a mostrarles ahí Mira Eso se debe a la caída Que en un inicio fomentábamos 3.5 centímetros 3.5 centímetros Tiene que ser la caída La gravedad Muy bien Y la manera correcta De colocar la malla Mira en esa posición Si pueden observar La malla tiene que estar siempre Los canales hacia adelante Porque ahí puede recorrer Los huevitos Hacia adelante No cometan el error tal vez De ahorrarse malla O de utilizar algún tipo de material Que no sea el adecuado Porque no van a poder recoger Muy bien Una vez que realizamos la prueba De la caída de los huevitos Vamos a recogerlos nuevamente Si Exactamente En este día Nosotros hemos comprado Una Una cajita de huevitos Para hacer la prueba Para mostrarles Y compartir Excelente Perfecto Muy bien Ahí está Les invitamos A que conozcan En nuestro canal Tenemos más de 6 7 videos Donde Construimos Las casitas de codorniz Paso a paso Como les mostramos Cómo funcionan Mira Excelente En estos tiempos Compartir nuestro arte Perfecto Mira Ahí está ya terminado La tirita de adelante También tiene la misma medida 3.5 centímetros Es la medida ideal Casi perfecta Puedo decir Sí Para que caigan los huevitos Porque por la parte de delantera También Tiene que tener Una medida excelente Exacta Aquí mira Esa tirita que estamos viendo Tiene 3.5 centímetros Saludos amigos Un gusto Somos Jaulas Allí Engla Y nos vemos en el próximo video Chau chau